¡Destruye, chaval! 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 ¡Bienvenidos al canal! Soy Cheto y hoy vamos a ver la Wheatly modo subfusil. Tenemos aquí un excel creado y tenemos apuntados, por ejemplo, la Tipe de 36 balas, la Wheatly de 45 balas modo subfusil, la Armaguerra de 34 balas, la Tipe con 48 balas, la Stent de 36 balas y la H4 con el Cañón Honson y 36 balas. Vamos a comparar todas estas con la Wheatly. En primer lugar estamos viendo un Time to Kill con un 10% de fallo y podemos ver el orden. Primero mataría ante la Tipe 100, de segundo la Wheatly, de tercero la Armaguerra, cuarta Tipe de 48 balas, luego la Stent y luego la Honson. Así que esta ligera modo subfusil mataría bastante rápido. De velocidad de bala no es tan importante para un subfusil porque al final está pensado para utilizarlo de cerca, pero en el caso de que lo quieras acompañar con Sniper, pues cuanto más velocidad de bala, mejor. Si tiene una velocidad muy baja, pues si la acompañas con un Sniper, que al final ese arma lo vas a utilizar para hacer casi media distancia, si tiene una velocidad de bala muy baja, pues es mala. Pues aquí os traigo la velocidad de bala. La Armaguerra tendría muchísimo, luego la Tipe de 36, luego la Tipe de 48, la Wheatly, la Honson y por último la Stent. La cadencia, muy importante, si tiene mucha, pues cuidado porque vas a gastar muchas balas y si fallas balas, pues como tiene mucha cadencia, pues tendrá otra bala que le podrá dar. Si tiene muy poca cadencia, pues si fallas balas te va a perjudicar bastante, pero ahorras balas. Entonces tenemos aquí la cadencia, la que tiene más cadencia de Armaguerra, luego la Stent, luego la Tipe de 36, luego la de 48, la Wheatly y por último la Honson. La recarga, pues ¿cuánto tarda en recargar? Pues tenemos Armaguerra 1.26 hasta la Tipe de 48 balas, 2 segundos. La Wheatly tendría 2 segundos de recarga, no es tanto, está bien. Velocidad de apuntado, importante, al final estas armas se utilizan para cercas, pues cuanto más rápido apunte mejor. Entonces tenemos la lista Stent de 36 la primera, luego la Honson, la Armaguerra, cuarta la Wheatly y por último las Tipe. Y ahora tenemos velocidad de movimiento y de sprint. Velocidad de movimiento es cuando estás corriendo normal y la velocidad de sprint es cuando estás haciendo el sprint. Entonces tenemos aquí las velocidades, la primera sería la Stent, la Honson, luego las Tipe, Armaguerra y por último la Wheatly, es una ligera normal. Y luego tenemos la velocidad de sprint, cuando estamos haciendo el sprint, corriendo rápido. Tenemos la Stent, la Honson, las Tipe, la Armaguerra y la Wheatly la última. Al final esto es una ligera, lo estamos utilizando para probar porque mata muy rápido. Le recomiendo que probéis, si lo tenéis subido de nivel, probadlo porque la verdad es que mata bastante rápido. Ahora vamos a ver la clase. Tenemos la bocacha de amplificador de retroceso para más cadencia. Tenemos el segundo cañón para más cadencia. La mira, no pongáis ninguna porque si no va a hacer que apunte muy lento. La de hierro, vale. La culata está probando, creo que la que mejor le viene es la cuarta. Tenemos el acople tope de mano para el control de retroceso. Empuño trasera de polímero para el control de retroceso. Ventaja paciente para el control de retroceso. Ventaja 2 disponible para la velocidad de apuntado. Munición subsónica para no aparecer en el radar cuando disparas. Y luego el primer cargador, que solo tiene 45 balas, tiene más cadencia y te da mayor control del arma, vale. Y así sería la Wildly, modo subfusil, que mata muy muy rápido. El retroceso del arma sería este. Vamos a disparar sin controlarlo. Básicamente es arriba a la derecha. Entonces, para controlar el retroceso es bajando el joystick o el ratón abajo a la izquierda, vale. Al final es un arma que vamos a utilizar para distantes cercanas. Entonces, aunque se levante mucho, pues como se va a utilizar en sitios cercanos, tampoco es tan complicado. Así que espero que os guste la partida. Disfrutéis. Comentadme qué tal os ha parecido. Y si lo probáis, decidme qué tal os ha ido. Suscribiros si no estáis. Activad la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Me está campeando esto. Voy a otro lado, perra. Viene otro ahora. ¡No, tengo otro aquí al lado! ¡No! ¡No, tengo otro aquí al lado! ¡No! Dios mío, ¿y hay otro en la esquina? ¿Qué timing he tenido? He tenido un timing de locos. He tenido un poco timing de locos. Esto está arriba. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se preventan mucho, ¿no? O sea, vengan muy duro. me gusta jugar con pepos me gusta Madre mía. Es que reventa mucho. Es que reventa mucho. No puedo ir por la derecha. Hay mucha gente. En la casa de la tienda hay un tío en el tejado. En la casa de la tienda hay un tío en el tejado. Tengo uno arriba. Ah, solo me queda el de arriba. Se han matado. En la casa de la tienda hay un tío en el tejado. No. 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 No.